¿Cuánto dinero saco de aquí? Si gusta todo ¿Cómo que todo? No, que yo todo lo quiero con usted, papito Sacaré diez mil Ay, cuánto lo quiero, mi amor ¿O si saco solo mil? No, a mí me encanta el número diez, saque diez mil No me acuerdo de la contraseña Canitas sabrosas, esa es la contraseña, yo me la puedo Canitas sabrosas Ay, cuántos ceros tiene su cuenta, papi Y esa es una de las tantas que tengo Si gusta, mejor saque unos ochenta mil, creo ¿Ochenta mil? Si, así me siento más segura ¿O qué? ¿Ochenta mil? Pobre viejito ¿Cómo dijo? Que está bien viejito el cajero Está bien ochenta mil Ya va a estirar la pata ¿Cómo dijo? Que tengo ganas de comprarme una pata, papi ¿Ochenta mil sacando el dinero? Papi chulo, si gusta, ya vaya sacando para los gastos fúnebres ¿Gastos de qué? Nada, nada Apúrese, viejito ¿Cómo dice? Nada, nada Ay, por Dios, cuántos ceros ¿Cuánto tiene ahí? Todo eso es tuyo, amor Ay, como lo adoro, mi muñeco Sacando ochenta mil dólares I love you ¡Gracias! ¡Gracias!